Muy buenas noches, aquí comienza otro programa más de Visión Norte. Bueno, como dice el programa, Visión Norte, ya hay que empezar a mirar con lo que ya es aquí en la esquina, aquí a la vuelta, ya estamos para las elecciones del día 13 de agosto de este 2023 en estas pasos nacionales, que la verdad que ojalá sea mayor la cantidad de votantes que haya y no que haya pasado lo que pasó en estas pasos provinciales. Ojalá que la gente vaya a votar, que empiece a elegir ya lo que tiene que elegir, quienes lo van a representar a nivel nacional y llevar las necesidades de la provincia del Chaco a la nación. Bueno, dicho esto, vamos a presentarle quien es, bueno, ella es nuestra conductora del programa, pero ahora está en la otra vereda, ahora vino como precandidata a diputada nacional, y ustedes ya la conocen, ustedes lo conocen, ella es Cintia Mesa, a quien le damos la muy buena noche. Buenas noches, Cintia. ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo, buenas noches a audiencia de Resistencia y del Chaco. Estamos también vía streaming en distintos lugares de Argentina, así que bueno, nos espera una dinámica distinta en los próximos cuatro programas, creo que tenemos más o menos durante este mes, entre julio, que ya se vienen las vacaciones para los chicos, y agosto, que bueno, hasta el 13, que es el día de los comicios. Bueno, comenzamos con el programa, igual quiero aclararles a la audiencia, que vengo por ahí, veo, de dos noches bastante agitada, estuve con mi nena internada en el pediátrico, bueno, gracias a Dios, no pasó a cirugía, así que estoy cansada, pero ya se está reponiendo la gordita. Qué lindo, dicho esto, la temperatura en la ciudad de Resistencia, 9 grados, la humedad 76%, y una buena noticia, una muy buena noticia, 2 metros 10 en Creciente, nuestro río Paraná en Puerto Barranquera, clausurada la garganta del diablo por la cantidad de agua que está teniendo y obviamente que puede llegar a ser peligroso para quienes visitan las cataratas, así que se ha suspendido, se ha cerrado lo que es la garganta del diablo. Dicho esto también, vamos a contarle que la gente está ansiosa a ver quiénes son, porque hay muchas listas en el tema de candidatos a diputados, y bueno, queremos escuchar propuestas, queremos escuchar cosas que realmente a nosotros nos interesan como ciudadanos, y vamos a hablar con Cintia, que nos cuente cuál es su plataforma electoral que ella nos pueda ilustrarnos, hacia qué dirección está yendo, y obviamente aquello que le sirva lo que está hablando Cintia pueda acompañarla. Así que, Cintia, ¿cuál es la plataforma electoral que usted va a presentar? Bueno, para ponerlos un poco en contextos a la audiencia y por ahí a la gente que por primera vez nos escucha, yo vengo trabajando desde 2019 aproximadamente, 2018 un poquito, pero empecé a incursionar en política bajo los ideales liberales o libertarios, como hoy día está en boga la palabra. Así es. A hoy día, dentro del espacio que estoy militando, sigue siendo el Partido Libertario, pero a su vez pedí como un permiso especial para participar en lo electivo con el Partido Demócrata. Se dieron por ahí las circunstancias, el Partido Demócrata también está en alianza a hoy día con la Libertad Avanza, es un frente, y comienzo, digamos, o sea, ya hay, digamos, cierta relación entre ambos espacios por la alianza que hay. Bien, yo me, por qué, digamos, opto por esta participación que más que nada va a ser testimonial, por el hecho de que yo estuve preparándome para otro, a otro cargo, y la idea es justamente por ahí ser un testimonio de que realmente necesitamos la participación ciudadana bajo ciertos valores que son la libertad, la verdad y la vida. Mirá vos. Sí, realmente necesitamos generar un espacio que fortalezca estos valores, y dentro de lo que es la plataforma electoral del Partido Demócrata, justamente se trabajan estos valores entre otros ítems, ¿no?, con los cuales yo me siento alineada. Perfecto. Sí, están en consonancia de lo que es una ideología liberal, y haciendo hincapié en lo que necesitamos hoy en día, ¿no?, que es generar un espacio transparente, pluralista, de participación ciudadana, y que sea una renovación a la política. Realmente necesitamos generar como un espacio donde podamos llevar a la participación de la política a los jóvenes, a las mujeres, caras nuevas. Esa es la diferencia que va a haber, caras nuevas. Así es. Ahora, vos sabías, Cintia, que hoy lo vuelven a corroborar a nivel nacional, que ustedes se van a encontrar con un padrón electoral del 80% de menores de 50 años que van a votar. Son la nueva generación de votantes que van a definir el futuro, no solo del país y de todas las provincias que de ello dependen, sino que también el futuro personal de cada individuo que vaya a la urna, porque realmente hoy la gente está muy tomada de conciencia de que ya no es más el amor al partido, sino a la propuesta que tengan de las distintas personas que vengan, y más si son caras nuevas, porque lo que son caras viejas son aquellos que prometieron y ya no lo hicieron, no lo van a hacer. Entonces, están esperando qué propuestas tienen de nuevo para poder votar. Y obviamente que se van a encontrar el 50%, que son los menores de 50 hasta 25 años, y después de 25 hasta 16 años, que es el otro 30%, que van a definir el futuro, seguir al aeropuerto, continuar estudiando o llevar el título a otro país. Así que, ¿qué desafío le esperan a ustedes? Sí, es realmente un desafío porque la participación política hoy en día está devaluada. Entonces te encontrás con muchos jóvenes o con un sector de la población que quiere un cambio, pero de ahí a militar ese cambio o a involucrarse activamente les cuesta mucho. De acuerdo. Justamente porque la política está mirada, tiene una mirada negativa. No cuesta decir, bueno, la política siempre se dice, bueno, hay que meterse en el barro de la política. Yo creo que igual los espacios, es la gente que conforma los espacios lo que hace realmente a la transparencia o a la honestidad, no solamente en una organización política, sino tanto en otras instituciones. Entonces el cambio que realmente necesitamos es cultural. En ese cambio cultural, en la batalla cultural, como lo dicen algunos referentes a nivel nacional, dentro de esa batalla cultural que se está dando, estamos promoviendo justamente, no solamente el hecho de decir basta a la corrupción, al nepotismo, al hecho de poner candidatos que sean familiares o por amigos y no dar realmente la importancia que se debe al expertise de la persona, la experiencia y la aptitud que tenga para esos cargos, sino también, ¿cómo es?, generar otro, me voy a poner los anteojos porque si no, no quiero perderme por ahí, ¿no? Hacer pública la información ciudadana. Tal cual. Ya se ha abierto como un camino a esto, a que la información pública de las cuestiones políticas se hagan públicas, ¿no? O sea, tenemos a tu gobierno digital, se ha empezado a digitalizar. ¿Vos decís que no se está llevando a cabo? Y no, no todo, es más, cuando por ahí algunos espacios de la oposición piden informe, no se los dan. Tal cual. Pero hay algunas cuestiones que sí ya están públicas y que la gente pueda accederlos e investiga un poco en las páginas web. Ajá. ¿Sí? Dentro de lo que es la plataforma y las bases de acción política de este espacio, el Partido Demócrata, nos alineamos con lo que es, para sacar de esta situación que estamos viviendo en la Argentina, los principios de austeridad, honestidad y transparencia y servicio en el accionar de los funcionarios políticos. ¿Sí? Respetar la Constitución. Está bien. ¿Sí? Que está bastante... Manoseada. Sí, manoseada y no. Recuperar la autonomía en cuanto a lo que es Chaco, recuperar la autonomía de la provincia y sus poderes. Sí. No que nos estén digitando todo de manera unitaria desde Nación. Ajá. ¿Sí? Respetar el federalismo. Lo que nosotros necesitamos es esa autonomía de nuestro Chaco, volver a reconstruirla. Y eso me gustaría por ahí charlarlo junto con la gente de la audiencia en un programa especial, ¿no? Claro. Hace un ping-pong con el audiente. Exacto. A mí me gustaría proponer también para adelantar un poquito. Y que ellos opinen que también debatan esas cosas. Que vamos a dejar a la audiencia un par de temas para los próximos programas. Perfecto. Donde le vamos a pedir que se generen preguntas, ¿sí? Que nos transmitan sus dudas sobre estos temas para ir generando también un intercambio. Porque justamente lo que queremos promover es la participación, Eduardo. Tal cual. ¿Sí? Que es lo que hay que hacerlo. Porque la gente, la única forma de participar es cuando va y pone su voto en la urna. Pero también necesitamos escuchar qué opinan. Ahora, yo quisiera también que ojalá ustedes, los precandidatos, tengan en cuenta de mediar un poco, de tranquilizar un poco al electorado. No tanta agresión, no mentir tampoco, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es generando una falta de empatía con el electorado. Porque hoy, por ejemplo, el candidato a presidente, Sergio Massa, sale a denunciar que la oposición se fue al Fondo Monetario a decirle que no le den el préstamo a la Argentina. Nos toma de boludo prácticamente, de ignorante, porque ¿cómo vos podés creer que un grupo de personas puede a una institución tan importante como el Fondo Monetario a decirle no le den la plata a fulano, eh? Pará, nos están tomando de tonto, nos toma de ignorante, nos subestiman la gente. Yo creo que por eso lo trataron a mi ley de que salía a vender los cargos y se aclaró y al fin y al cabo quedaron como tarados diciendo de que mi ley no es que vende los cargos, sino que cada el que quiere ser diputado que se banque. Y eso está bueno, para mí está bueno que se aclare, pero no mentir sobre el otro. Porque, fíjate ahora, hay otra denuncia más que es en que Patricia Burry salió a ocupar la plata de una fundación, una asociación para hacer campaña. Sí, paren un poco. Qué lindo sería denunciar a esas personas que hacen este tipo de denuncias, fact news, porque realmente tienen que pagar con su bolsillo, con su patrimonio, este tipo de confusión que le genera al electorado. Por eso me encanta a mí que las cosas hay que decirlas, como vos decís, Cintia, de frente. Y el debate. Vos le estás invitando a la gente que haya un debate. Y bueno, entonces ahí en vivo decirse las cosas. Sí, lo que pasa es que justamente lo negativo que tiene por ahí el ámbito político es cuando entras en la competencia y te metes ahí justamente en el barrio de la política, donde entras con las chicanas, las denuncias, atacar a la persona en vez de las ideas, es ahí justamente donde se genera ese malestar y que a la gente rechaza. Porque puede ser que un ratito te entretenga, hasta te divierta como se pelean los políticos, como si fuera un ring. Pero después, ¿qué de constructivo nos queda? Exacto. ¿Qué nos deja, digamos, de contenido? Claro. Es algo vacío que dura, ¿cuánto? Unos meses durante las elecciones y después no te deja nada. Así es. Entonces, yo vengo trabajando, como te digo, hace cuatro años más o menos. Ajá. No solamente dentro de lo que es el espacio partidario, porque en realidad en lo partidario estoy trabajando hace un año más o menos. Sí. Anterior a esto, vengo trabajando con otras organizaciones que son suprapartidarias, como así también a nivel laboral con otras organizaciones. Sí. Que donde justamente lo que se promueve es generar un plan, un plan de trabajo, promover las iniciativas populares, donde involucren a la ciudadanía la participación ciudadana, donde empoderemos al ciudadano, porque no necesariamente necesitamos a los legisladores, por ejemplo, para generar una nueva ley. Sí. Hay mecanismos, hay herramientas que por ahí la gente no conoce, el ciudadano común no conoce, por los cuales nosotros podemos generar una participación y lograr un cambio. Guau. Entonces, en estos últimos cuatro años, generé vínculos con estas organizaciones que hoy día me permiten también tener una idea mejor de lo que es el ámbito político, el ambiente, la misma burocracia que tenemos. Dentro de esas organizaciones, una de las organizaciones que una de las cuales estoy muy conforme con lo que genera es Plan País, que es una organización suprapartidaria, que se nutre de distintas ideas para crear un plan de gobierno a largo plazo que involucra a distintos actores políticos, más allá de lo ideológico. Que realmente nos concentremos en el objetivo, que el objetivo es sacar nuestro país adelante y que sea un lugar donde nosotros le podemos dar un futuro a nuestros hijos, que no se vayan. Esta es una de las motivaciones que yo tengo a partir justamente de la cuarentena, de todo lo que involucró, de cómo a las pymes, a los empresarios y a distintos sectores, que eso lo vivimos los resistencianos, cómo se cerraban locales todos los días. Entonces, cuando ya las políticas de gobierno te tocan la puerta y te tocan el bolsillo de esta manera, que al sector económico que produce, que genera un movimiento económico, le estás dando con un hacha, o sea, si no te involucrás ya, ¿qué te queda? O sea, estar supeditado a que te digiten la vida gente que se puso al poder y que cree que por decreto pueden gobernar, cuando no es así. Ahora, Cintia, lo que vas a llevar a la nación, que yo creo que por tu edad, por tu juventud, por tu experiencia de caminar los distintos sectores como estás marcando, interactuar con distintas asociaciones, con distintas personas dentro del ámbito de acá de la provincia del Chaco, yo creo que estaría dentro de tu plataforma de gobierno y de propuesta luchar para que se les saquen muchos impuestos que realmente están agobiando tanto a la gente del campo como al microemprendedor, porque realmente es demasiado que el gobierno de Cafiche esté actuando porque casi se lleva el 60% de su ganancia, que después ya no le queda casi nada, entre repartir entre sus empleados y lo que hace de inversión, el tipo no queda para nada. O sea, la gente ya no quiere hacer más, no quiere crear más pymes ni empresas, lo que quieren crear ahora es tratar de arreglarse la edad a poquito y si pueden vender hacia afuera mejor, pero le cerraron por todos lados, le cerraron la importación, le cerraron la importación, exportación, el dólar se que fue, hoy pasó la barrera de los 510, no saben qué hacer, hoy la gente está desesperada. Te toca bailar con la más fea en propuesta para llevar a Buenos Aires, Cintia. Y la verdad que sí, la verdad que yo creo que para ganar, la verdad, por más que a mí me gusta jugar a ganar, es la realidad y en todo aspecto de mi vida, está muy complicado, o sea, ahí, si yo quiero decir, bueno, voy a ganar, tengo que juntar como 150.000 votos, creo, que está difícil, difícil porque hay otras fuerzas, digamos, que vienen trabajándose más tiempo, que tienen más estructura. Pero con las mismas promesas. Y sí, justamente, o sea, podemos prometer de todo, pero la realidad es que me gustaría trabajar sobre temas concretos. Yo quiero que en realidad mi candidatura sea testimonial en el hecho de que podamos referenciar esta candidatura con el consenso, la pluralidad y la capacidad que podemos tener como chaqueños de lograr un espacio que genere proyectos y que genere un buen ambiente en la política. Exacto. Sí, que no nos estemos peleando, por decirlo así, que no generemos algo productivo. Exacto. Algo que tenga, que podamos decir, bueno, esto tiene contenido, esto tiene algo positivo en mi vida. Está bien. Sí. Dentro, a ver, como vos mencionabas el tema de impositivos, ya el programa pasado hablamos un poco de los impuestos. Sí. Y realmente yo quisiera generar un gabinete de trabajo donde podamos tocar el tema impositivo y generar un proyecto, por ejemplo, para eliminar el impuesto a las ganancias. Daría bueno. A mí se me hace que para lo que es salarios, no estoy hablando de rentas, ¿sí? Estoy hablando de gente que paga impuesto a las ganancias por su salario. Sí. Sí, hay cuestiones que se fueron modificando, se fueron ayornando, pero se me hace que es un impuesto que está por demás. Y sí, aparte. Para el sector asalariado, ¿no? Pero aparte se ayornó ahora que estamos en campaña, porque los otros tres años, ¿quién te quita lo bailado? Ese es el problema. Sí, creo que es un impuesto que me tocó vivirlo y que es durísimo por ahí tratar de decir, bueno, pagás empleado, pagás un montón de cosas. Y encima tienen ganancias. Y encima ganancias por, más que nada, para el sector pyme, que por ahí no tiene un ingreso, digamos, continuo. A veces tiene seis meses bueno, seis meses malo, lo mismo que los productores. Pero en el sector impuesto tendríamos que tener, como te digo, hablar de temas económicos impositivos, como hablamos en el programa pasado con Germán. O sea, hablar con alguien que por ahí conozca un poco más del tema. A mí me gustaría igual generar un proyecto, pero con gente, obviamente, que tenga capacidad técnica para elaborar esta propuesta. Pues yo no puedo tener como una idea, pero la realidad en lo técnico estaría bueno justamente charlarlo con la gente que sabe. Ahora, ¿estaría también dentro de tu plataforma de propuestas para llevar el tema de lo que más preocupa a la gente también acá, que es la zona frontera y la hidrovía? Bueno, claro, esa es otra de las propuestas en las que estoy alineada con los espacios liberales, que por ahí, bueno, en el caso de los libertarios, puntualmente mi ley, por ahí no toca tanto este tema de lo que es la geopolítica. Pero hay otros espacios que sí, que sí están tocando este tema de una propuesta económica pensando en lo que es la geopolítica. Pero como te digo, por ahí, cuando uno abre el abanico de propuestas y empieza a escuchar, no con la mente cerrada, decir, no, me gusta este candidato y se fanatiza. Cuando empezás a ver el abanico de propuestas y ver que dentro de cada espacio hay cosas que suman y que lo veamos como un todo, como un proyecto, como país. Es ahí en lo que tenemos que trabajar. Que no porque, bueno, porque es radical peronista del otro espacio, no sirve nada de lo que hizo, derrumbo todo, cuatro años, genero algo nuevo, como a mí me gusta. Y la verdad que no nos llevó a nada. Esto no nos lleva a nada. Y como te digo, Eduardo, ¿cuál es mi incentivo? Porque la verdad que te da ganas de tirar todo por la borda y decir, me voy, me voy, no sé, hasta me voy a Paraguay y capaz que me resulta más fácil poner mi pyme. Porque valoran más allá que acá. Exactamente. Pero la cuestión acá, que nos debe unir como ciudadanos y como madre, es que nosotros no estamos queriendo, deseando que nuestros hijos se vayan y sean parias alrededor del mundo. Porque en realidad el mundo está hecho mierda, por decirlo así. Tenés problemas en todos lados. Cada país tiene sus problemas. Nosotros tenemos un país que es inmenso, lleno de recursos. ¿Con qué necesidad tenemos de promover el desarraigo de nuestros hijos? Por más que sea una opción hoy en día. Así es. Pero yo creo que acá está faltando libertad en el sentido de liderazgo. Está faltando orden a través de personas que tengan lo que hay que tener para poder ejercerla. Pero no se trata de agarrar un fusil, sino agarrar la constitución y punto. Nada más. Nosotros tenemos el arma constitucional, tenemos el arma democrática. Somos un país democrático y de los 40 años de democracia pegamos contra el techo y rebotamos. Estamos como una pelota de goma. Vamos y venimos, vamos y venimos. No hemos encontrado nadie de cabeza de pirámide que nos ponga en una repisa allá arriba y empecemos ya a mirar y a vivir esa época de la década del 60, donde nosotros teníamos esa libertad de pensar qué podríamos hacer a futuro. Vos no podés pensar qué va a ser a futuro si vos estás pensando de cuánto te sale el pasaje a Estados Unidos o a España. Entonces, yo creo que ese tipo de proyecto y propuesta que están esperando la gente, viniendo de ustedes, los jóvenes candidatos políticos ahora, y van a tener que trabajar sobre ese eje para convencerle a esa mayoría, que son los que van a tomar la determinación de elegir quiénes van a gobernar, que son jóvenes, que son de 50 años para abajo. Ya no son más los que estos creen que es lo de antes. La bolsa de mercadería, el vale de Nasta, el vale... No, se terminó. Ahora es propuesta. Dame qué me vas a dar a mí. Esa es como la chica que tiene que elegir entre el trabajador y el rico, el hijo del rico. Y le va a elegir al trabajador porque el hijo del rico nunca trabajó y se le va a ir la fortuna y va a quedar en la calle el día de mañana. Tenés que buscar a alguien que te dé una esperanza, una contención y que te dé una visión de futuro. Están por elegir los jóvenes. Por eso es importante la plataforma de gobierno o electoral que ustedes están marcando. Mirá, yo creo que justamente, bueno, los jóvenes hoy en día son los que van a inclinar la balanza. Y como te digo, les cuesta mucho participar y militar. Porque la realidad es que tanto los jóvenes como el sector medio de la población están peleándola por el día a día, por llevar el pan a la mesa. Entonces, formarse, participar, debatir, todo eso lleva un tiempo que no todos tienen. Yo te puedo asegurar, Eduardo, que estos dos días que pasé, a mí como mamá, me reprochaba a mí misma porque yo estoy dedicando un tiempo que yo antes lo dedicaba quizás al esparcimiento o a mis hijos. Que hoy día este espacio y generar este tiempo que yo necesito para esta candidatura, yo les resto calidad del tiempo que dedico a mis hijos. Para mí es durísimo. Pero también pongo en la balanza, y animo a todos los padres que lo hagan, que si no nos involucramos, las consecuencias no van a ser buenas. Así es. ¿Por qué? Porque realmente estamos en un quiebre social. Y me hago eco de las palabras que, bueno, hace muy poco escuché de otro dirigente que es Nazareno Echepare. Realmente estamos ante un quiebre espiritual de la sociedad. Está cansado. El espíritu de la gente está decaído, desmoralizado. Luchar contra eso, como vos decís, nos toca bailar con la más fea. Sí. ¿Sí? Entonces, levantar la moral de toda una población que viene apaleada de 20 años, 30 años. No, mamá. Chicos que se criaron con las devaluaciones, que se criaron con la inflación, que no tienen estabilidad en toda su vida. Sí. Que por ahí vieron un poquito de estabilidad en el plan Progresar, en el plan Fulanito, Menganito, empezaron con el plan Trabajar, donde vieron una oportunidad. Yo cuando empecé a estudiar, o sea, en mi época de estudiante, no había eso. Y fue durísimo, durísimo porque yo tenía que trabajar, estudiar, atender un montón de cosas. No me permitieron hacer una carrera en su momento. Yo tuve que elegir entre estudiar o trabajar. Así fue. Esa era la época. Hoy en día, los chicos tienen quizá la posibilidad, por un plan Progresar, de tener para sus cosas, para sus útiles. Y a la par, igual, te puedo asegurar que de los jóvenes que yo trato, entre ellos mis sobrinos, sus amigos, tienen el plancito. Igual tienen que laburar, igual están haciendo su carrera de economía, su facultad, su, no sé, tecnicatura. O sea, están ocupados. Los chicos decían, bueno, la juventud está perdida. No, la juventud, hay un sector de la juventud que la está peleando contra viento y marea. Porque no les queda otra, Eduardo. Así es. Entonces, hay que ayudar a que ese sector de la juventud realmente vea que en Argentina tenemos una posibilidad de futuro. Y no que estemos invirtiendo en la educación de esos jóvenes y que el día de mañana se nos vayan. Porque, ¿qué nos va a quedar a nosotros? A los 60 años quedarnos sin nuestros hijos y ver a nuestros nietos afuera del país, teniendo toda la riqueza que tenemos y que vengan gente de otros países realmente a quedarse acá porque realmente tengan la visión que deberíamos tenerla nosotros hoy en día. Solamente porque tenemos políticos corruptos que se han instalado y se han arraigado en el poder durante décadas y ahora no se los puede sacar porque tienen toda una estructura a favor trabajando para ellos. Entonces, ¿cuál es el propósito de mi candidatura? ¿Sí? Captar a esa gente que hoy en día está en su casa y que no fue a votar o que anuló su voto. De acuerdo. ¿Sí? El voto en blanco. ¿Por qué la gente no va a votar? ¿Por qué no entiende que participar hoy en día va a definir que realmente tengamos un cambio en política y en nuestra sociedad? ¿Verdad? Así es. Esto realmente para mí estamos en un momento clave para definir si realmente avanzamos o nos quedamos en el cuarto mundo ya. Porque esto ya es en el inframundo. Eduardo, porque estamos yendo a una decadencia tal que si no marcamos un quiebre en estas próximas elecciones, no creo que tengamos vuelta atrás, Eduardo. No, yo creo que no. Porque, como te digo, la población está desmoralizada de tal manera que un golpe más, no sé si nos levantamos de vuelta. Pero hay que tener en cuenta también que sumado a todo esto que estás marcando, Cintia, nos siguen golpeando muy fuerte, pero muy fuerte nos sigue golpeando la falta de seguridad, tanto en lo económico como en lo social. Tenemos una inseguridad que nos está llevando acá a costado vida. Hoy somos conocidos a nivel nacional, en portales de distintos medios nacionales, por un caso reciente ocurrido acá en la ciudad de Resistencia, donde realmente empaña toda esa democracia, todos esos sueños de jóvenes y más también te pone en duda y te hace sentir preocupado por esas parejitas jóvenes, ¿no es cierto? Que hoy están iniciando lo que nosotros, aquellos mayores que ya hemos hecho una vida y no conocíamos este tipo de situaciones porque no existían. Hay un espacio muy fuerte que se nota en la parte de educación, en la parte de salud, en la parte de seguridad, en la parte de toda la convivencia social que realmente echa por tierra el futuro de muchos jóvenes. Y eligen agarrar, irse a un aeropuerto y mandarse a moda acá antes de perder toda esa esperanza de vida futura que tienen porque realmente no creen que esto va a cambiar. Eso obliga a ustedes, los precandidatos, a elaborar propuestas que sean creíbles y que sean viables. Y obviamente que viniendo de ustedes los jóvenes, en el caso tuyo que sos joven, Cintia, pueda direccionar tu propuesta a algo que realmente vos crees que es lo que está faltando y que con lo que vos propones se puede llegar a contener a esa masa de jóvenes que están queriendo emigrar. Y mira, a ver, tenemos grandes problemas, como te digo, tenemos que empezar a trabajarlos de a poco. Primero, o sea, trabajar sobre que la gente se involucre realmente en la participación. Por eso vuelvo a animar a la audiencia que para el próximo programa vamos a proponer un tema en el espacio de Facebook o en las redes sociales. Y que esperamos de ustedes, esperamos de ustedes que puedan participar con sus preguntas, sus análisis. Los vamos a leer, ¿sí? Porque la idea es justamente que la gente realmente entienda que debe ser protagonista de este cambio. No quedarse como el espectador esperando, sí, no, porque ya esto es lo que me queda. No, o sea, nosotros esperamos, y como libertarios, liberales que somos, que por ahí somos bastante individualistas, creemos que realmente hoy empoderar a la población para que sea partícipe y que sea protagonista de este cambio, es necesario, absolutamente necesario, Eduardo, porque es el error que cometió mi generación hace 20 años atrás. Sí, ni hablemos de la idea. Esperar que los políticos sean líderes y referentes en cuanto a moral y ética. Y no los tuvimos, o los tuvimos muy pocos. Y fíjate que si vos vas a la historia, los grandes imperios han caído y se han desmoronado por las fallas morales que han tenido. Así es. Entonces, hoy en día estamos en un mundo libre, con libertades expresivas y morales y hasta éticas que no han tenido en ningún otro momento de la historia. Cada uno puede elegir y decidir qué hacer con su vida. Tal cual. Pero sin embargo, como vuelvo a por ahí el origen, ¿no? Como nuestro guía Jesucristo. O sea, tenemos dos caminos. Tal cual. Y el libre al redrío nos dicta que podemos elegir el ancho o el angosto. Exacto. De vos depende. Pero, a nivel político, hoy en día tenemos que tomar el camino angosto. Sabemos que hay que ajustarse. Tal cual. Porque si no, no vamos al precipicio, no queda otro camino, Eduardo. Ya no queda otro camino. Claro. Y no es que uno es fatalista, sino que está diciendo la realidad. Y no, creo que fatalismo es que hoy en día no te alcance para comer. Es decir, que eso lo estamos viviendo las amas de casa. Tal cual. Que no llegamos a fin de mes, no te alcanza más que para sobrevivir. Y eso tenemos un gran sector de la población que hoy en día, ¿por qué se apoyan los planes o las ayudas que da el Estado? Exacto. Porque lo que ganamos como salario no nos alcanza. Así es. Pero hoy el index salga un 6% y realmente para mí es muy preocupante porque ustedes que son amas de casa, muchos que llamaron a la red y dijeron pregúntele a la entrevistada a meses que el 6% no es tan real porque yo a veces que voy al supermercado cada vez me aumentan más las cosas. Entonces, nos están mintiendo desde todos los ángulos. ¿Qué nos está pasando a los argentinos? Pero escuchame, yo la semana pasada fui a comprar leche que venía, no sé, 2.30, 2.70 y pasó a 4.30. ¡Guau! La leche en saché. O sea, ¿de qué 6% me está hablando la piso? O sea, tenemos que hacer un 30% en la leche líquida. O sea, ya no hay un parámetro de precio. Así que no es real entonces para vos como amas de casa. No, para mí no. Y creo que todas las amas de casa que nos estén escuchando saben muy bien que el 6% está más que dibujado. O sea, vos te vas y ves lo que gastaste el mes pasado en comprar carne, leche. Bueno, las verduras por ahí son de temporada, por ahí suben y bajan. Pero tomás de parámetro la leche líquida nada más lo que subió. Pero hoy no, no, estábamos hablando de un 6%. O sea, nos ven a nosotros los argentinos como personas que somos fáciles de manejar. Sí. Yo creo que nos han hecho lo que dice la moraleja de la famosa cazar chancho salvaje. Empezaron a tirar los maicitos. Y ahora nos metieron en un corral del cual estamos encerrados. Somos muy fáciles de manejar y yo lo reconozco. Porque yo he vivido, es mi juventud, donde la veía la política de afuera y decía ¿para qué me va a involucrar? O sea, uno no tenía ese compromiso y bueno, el día que llegaba la temporada de decir bueno, hay que ver a quién voto, uno seguía por lo que está en la televisión, por la propaganda, ¿entendés? Porque bueno, ve algún beneficio que ha tenido por alguna política en particular. Ajá. Pero se deja comer la oreja. Tal cual. Y la mayoría nos ha pasado eso. Pero vos decís que... Por falta de involucrarnos y participar y entender cuáles son las pautas ideológicas y las consecuencias que tiene en nuestra economía principalmente y a nivel social. Vos decís que eso se debe, Cintia, vos que sos joven, y ¿se debe a la falta de educación cívica en los colegios? Bueno, el tema de la educación está en deterioro desde hace años. Y sí, falta una educación cívica. Y por ahí yo no quiero entrar en la polémica de decir bueno, hay que, como se dice hoy en día, a ver, politizar la educación. Pero sí faltaría como que haya un acercarse a los espacios políticos, a los partidos, desde el punto de vista de decir bueno, que la ciudadanía tenga una escuela política que le permita elegir. O sea, acá somos todos diferentes, es la realidad. Hay gente que tiene pensamiento de izquierda, de derecha, bueno, o sea, pero que la gente ni siquiera sabe qué es lo que las representa. Yo he conocido gente que está militando en espacios políticos, y bueno, pero ¿y vos qué sos? No, yo soy liberal, pero liberal, yo nunca conocí a un liberal, me decían. ¿Y vos? No, no sé, yo convoco por ahí las ideas de centro-derecha, pero ¿estás seguro? Y no sé, me decían. Bueno, mirá, hay un test que se llama el test de Nolan, que bueno, que si yo los animo a hacerlo, a la población, a todos, que por ahí determina, o sea, cierto alineamiento que uno tenga en cuanto a su pensar, y te lo delimita dentro de lo que sería una ideología de derecha, de izquierda. Ah, mirá, está bueno eso. Y que puede variar, ojo, capaz que uno va creciendo, se va conociendo, va creciendo en su ideología política o a nivel social y va cambiando. ¿Se va dando cuenta por el trayecto de su vida y que las cosas no es como él parecía que creía? No, es que todo tiene su defecto, o sea, la misma ideología liberal por ahí tiene sus fallas, cuando entras a ver el tema de los monopolios y cuando, o sea, entran a crecer de manera indiscriminada, te vas a decir, bueno, pero capaz que necesitan un límite, o sea, creo que justamente hay que equilibrar la balanza, ahora la balanza se nos fue mucho para la izquierda. A mí se me hace que es el tema, se me hace que es la falta de empatía del docente con el alumnado, porque hay que enseñarle al alumno qué es cosa, porque nosotros nos criamos en un ambiente social y estoy hablando de la democracia, 40 años de democracia, estamos hablando de un chico de 10 años ayer que hoy tiene 50 años y nació y creció con esa idea. A los 10 años tomó conciencia de lo que es la democracia, pero se escuchó, se no le supo explicar por qué estamos en democracia y le dicen, no, porque el ejército, había que eliminar el ejército, o sea, le hace formar contra el uniforme, contra el ejército que defiende nuestra soberanía, más allá de las equivocaciones que hubiesen o que hubieran y que eso se encargaría la justicia. Pero también te tiran contra la justicia, te tiran contra los jueces, contra la corte suprema, te tiran contra todo eso. Entonces vos te quedás en el medio y no sabes si le tenés bronca a la justicia suprema, a la corte suprema justicia, o le tenés miedo o bronca a lo que son lo que le dicen que son los del ejército. Y vos decís, pero qué está pasando, nadie me explica que hay tres poderes que definen una sociedad, que son los tres poderes que hacen que una sociedad pueda emerger y pueda surgir y pueda convivir tranquilamente, porque para eso en la Constitución habla de los tres poderes. Pero nadie, nadie habla de eso. Y lo más triste es todo esto, Cintia, que ojalá vos en la cámara lo puedas reflejar cuando te toque decir, que como ciudadanos tenemos derechos, derechos y obligaciones. Y estamos encuadrados dentro de la Constitución Nacional y Provincial de que cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones. Y que nos multen de acuerdo a lo que se establece, las penas que dicen. Pero no puede haber, está bien, ¿somos liberales? Sí, pero no usar el liberalismo como libertalismo. O sea, no puede ser una persona que hacer lo que se te canta. No, pará. Tenés que tener un espacio-tiempo donde vos tenés que convivir. Yo creo que por ahí pasan las cosas. Y sí, sí, o sea, son dos conceptos distintos en realidad. O sea, estamos en una sociedad y como seres sociables que somos, o sea, por ahí de las puertas para adentro uno puede hacer lo que quiera, pero a nivel social no. Es así. Porque justamente la falta de límites nos lleva que hoy en día, o sea, tengamos la delincuencia en la orden del día. Sí. En lo que vos me decías ahora con el tema de la Cámara. Mi idea, que obviamente está muy lejos todavía de concretarse en estas próximas elecciones. Nadie sabe lo que nos espera. Pero mi idea, y me gustaría que también los candidatos que están del otro lado, candidatos a diputados tanto provinciales como nacionales, tengan esta pauta que hoy en día hay que hacer participar a la gente, que la gente necesita instruirse en política porque es la única forma de empoderar al ciudadano para generar este cambio que necesitamos. O sea, porque si no estamos siendo borregos donde vienen y nos lavan la cabeza con ideas, o nos vienen y nos venden un gasoducto, por ejemplo, y todo el mundo se la cree y compra eso. O sea, a mí no me gustaría que no sea largo. La verdad es que tengo bastante acá como para desarrollar. Pero cualquier cosa, Cintia, y vemos más adelante, obviamente, cualquier cosa, estaríamos adelantando a veces tu visita al programa porque ya como candidata cambia la situación. Hoy es un programa donde...